En cambio, cuando entrenas muscular, he visto muchas personas que están platicando, entrenando, haciendo bíceps o con una llamada respondiendo y no hay una conexión mente-músculo. Entonces, no es lo mismo estar haciendo tríceps. El ya nivel Dios que he visto es celular aquí y tríceps. Así, es lo más impresionante que he visto. Con tríceps y platicando. O sea, cero conexión mente-músculo. Amigas y amigos, vamos a responder todas las dudas de nuestro seminario Olimpia Wellness. Sin censura y con mucho respeto. Iniciamos. Teddy Salazar nos pregunta, ¿qué tan recomendable es hacer ejercicio cuando la mujer está en su primer día de su ciclo menstrual? Generalmente, aquí las mujeres, las que son constantes, siguen, aunque te sientas bien, aunque te sientas mal. Muchas veces hay problemas, tanto físicos como emocionales, y las personas constantes siguen. Sin embargo, el entorno hormonal sí influye. Recordemos, hay tres fases principales en la mujer, que es la folicular, ovulatoria y lútea. Es muy complejo este mundo. Sin embargo, cuando mayor rendimiento tiene la mujer, es en la fase ovulatoria. En la folicular y lútea hay un, si se puede decir, un bajón en el rendimiento. En teoría, sin embargo, las mujeres constantes son muy fuertes de mente y siguen logrando sus objetivos. Entonces, para la mayoría de las personas constantes, no importa la fase en la que te encuentres, hay que ir al gimnasio y hacer el trabajo, disfrutar el camino sobre todo. Sin embargo, en la fase ovulatoria, es donde hay un mejor rendimiento físico en la mujer debido al entorno hormonal. Yasmín Arellano. Respecto a la fase menstrual, los días donde no hay picos de máxima fuerza, recomienda bajar pesos e intensidad o seguir con la mismo, con el mismo peso para no bajar rendimiento. Aquí, Yasmín, es, generalmente es hacer lo mejor dentro de tus posibilidades. Si hay un día que vienes desvelada, no comiste bien, haz lo mejor dentro de lo posible. Si ya de plano andas enferma o dormiste dos horas y te sientes mal, es mejor descansar. Cada quien tiene ciertos parámetros y objetivos. Un atleta de alto nivel, generalmente, los problemas los supera porque es otra mentalidad y también es otros objetivos. Muchas veces viven de la imagen. Es también diferente a alguien recreativo que solamente busca, solamente no, porque no es tan sencillo, busca salud, longevidad y verse mejor. Entonces, ahí hay que, hay un equilibrio que seguir. Muy buenas preguntas tenemos. Griselda, ¿es importante la farmacología? Farmacología, son medicamentos. Entonces, se puede utilizar en base estricta de un médico para brindar calidad de vida, dependiendo de tu entorno hormonal y que necesites. O utilizar farmacología deportiva a dosis suprafisiológicas. Y aquí no lo recomiendo un médico, no es saludable. Sin embargo, ayuda a verte mejor, incrementa tu rendimiento y recuperación. Entonces, son cantidades diferentes. Por ejemplo, una mujer en menopausia o antes puede utilizar las cremas bioidénticas que combinan progesterona, estrógenos, testosterona a dosis terapéuticas que el médico le indica para brindar calidad de vida. En cambio, ya para un ciclo y rendimiento deportivo, las dosis son más altas. Los efectos secundarios también. Eso es inevitable. Entonces, dependiendo cuál sea tu objetivo, es el medicamento que usas. Alfonso pregunta, a pesar de que no se notan tanto los cambios físicos en tu persona, si los tuviste. De aquí le preguntan a Victoria, ¿en qué momento te diste cuenta que los estabas teniendo? ¿Y a los cuántos ciclos? Aquí mi opinión sobre Victoria. Para lo que ha logrado llegar a la Olimpia. Recuerden, el Olimpia es lo más alto que puede llegar un atleta en el culturismo. Es como si fueras basquetbolista y llegar a la NBA, a la NBA, a ese nivel. Entonces, para lo que ha logrado Victoria Reyes y los pocos efectos colaterales, es muy femenina, se ve muy bien, se mantiene muy bien. Realmente, el equilibrio ha sido muy a favor. Ha hecho las cosas muy bien. Influye también la genética y una buena preparación. Porque hay muchas chicas, señoritas, que apenas, muchas veces ni siquiera ganan a nivel regional. Y son categorías, se supondría que son más naturales dentro de lo que cabe las atletas bikini fitness. Y ya tienen muchos efectos secundarios. La voz, masculinización en el rostro y en otras partes que no vemos. Entonces, y a nivel regional, imagínense si quieren llegar más lejos. Pues es una transmutación. Es una... Hay veces que hasta es un transexual. Llegan a, en ciertas categorías las mujeres, básicamente es una transmutación. Lo vamos a poner ahí. Por lograr un objetivo, te retiras. Los efectos colaterales siguen. Y ya los cambios físicos, lo que habías avanzado, desaparece. Entonces, al final no vale la pena. Por eso hay que hacer bien las cosas. Prepararse bien, invertir. Ser consciente de tus cualidades. O sea, si no tienes las características genéticas y económicas para llegar lejos, no te dañes la salud a esos niveles. Entonces, mejor, paso a paso, tarda un poco más, transforma tu físico dentro de lo natural. Es mejor ya. Si quieres algo más, hazlo de la mejor manera. Alfonso nos pregunta, si tú tuvieras de nuevo la oportunidad de competir en otra categoría, ¿por cuál te decidirías? Bikini. Bikini fitness o figura. Aquí Alfonso le pregunta a Victoria. Y platicando con ella, nos responde que figura. Ya su cuerpo no da bikini. Recordemos, bikinis son muy delgaditas. Tendrías que perder mucha masa muscular. Ella es de una estructura más atlética con mayor masa muscular. Entonces, a veces no es elegir la categoría que te guste, sino lo que Dios nos dio, la genética que tenemos. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces he visto a hombres que parecen orcos del rostro y quieren competir a fuerzas en men's physique. Entonces, en men's physique califican el rostro. Entonces, ahí es importante ser conscientes de tus cualidades e ir, en base a tus genéticas, a la categoría que tengas mayor oportunidad del triunfo. César UICAP. ¿Cuántos días de entreno a la semana para hipertrofia? Aquí es algo personalizado, porque depende la intensidad. También influye si eres natural o no, la edad, genética, tu estilo de vida. Si estás muy ajetreado, duermes por la familia y el trabajo seis horas en lugar de siete u ocho. Podrías ir tres, cuatro veces a la semana. Entonces, aquí varía mucho. Si eres un atleta, generalmente para hipertrofia van unos cinco días. Hay sistemas de entrenamiento. Dorian Yates llegaba a entrenar tres, cuatro veces a la semana con el heavy duty, donde entrenaba diariamente solamente una hora. Es decir, iba al gimnasio por semana cuatro horas de entreno de pesas y a darlo todo. De hecho, él decía, si no voy al 100, no voy. Y se agarraba dos, tres días. A él le funcionó seis veces Mister Olimpia en los noventas. Obviamente, eso no funciona para todos y tampoco vas a venir a partirte el alma. Si tu objetivo es verte mejor, sentirte mejor, socializar también, salir del trabajo, de la ansiedad, depresión, muchas veces el enfado. Aquí, el gimnasio también es para convivir. No necesariamente tienes que venir, darlo todo hasta allá al fallo. No, hay objetivos y hay lugar para todos. Es mejor, recordemos, moverse que estar sentado y ser sedentario. Entonces, para hipertrofia, desde tres días a la semana te puede servir hasta incluso seis. Hipertrofia, recordemos, es creación de masa muscular. Y ahí también influye mucho la dieta hipercalórica y el descanso. Esmeralda Vásquez. Saludos, Esmeralda. Una gran atleta bikini natural. Saludos hasta Guadalajara. Los parámetros de wellness amateur son diferentes a los wellness pro, por supuesto. Siempre el parámetro máximo del deporte van a ser los olimpias. Pero ahí va cambiando en base a los atletas amateurs. Recuerden, todavía no son profesionales. Y el olimpia es una liga. Es una liga profesional, la más importante. Sin embargo, hay otras ligas u otras federaciones. Están ligas naturales como INBA, WNBF. Están otras ligas de culturismo libre como NABA. Entonces, está la federación también. Y los campeones y los parámetros van cambiando. Son diferentes y conforme pasan los años, también va evolucionando o involucionando. Depende cómo lo veas. Porque, por ejemplo, el culturismo de mujeres en los ochentas eran mujeres atléticas, femeninas. Sin embargo, llegaron los 90, los 2000. El culturismo en mujeres, como ya lo vimos en este seminario, se fue haciendo con un desarrollo que básicamente no sabía si eras hombre, mujer o qué seres humanos eran. Con un desarrollo impresionante que no gustó a la gente. Y por ello, por ende, se crearon nuevas categorías. Ahí la culpa realmente recae en los jueces. Porque ellos crean los parámetros. Y las atletas y los atletas van a hacer lo necesario para ganar. Si comienzan a ganar mujeres muy desarrolladas, entonces van a hacer todo lo posible por ajustarse a ese parámetro. Más fármaco, más destrucción del rostro de la feminidad con tal de ganar. Esa es una realidad. Por eso, el éxito de las nuevas categorías desde el 2012 de bikini, wellness, men's physique, classic physique, es un boom porque entran en parámetros más estéticos y más aceptados por la sociedad. César, wake up. ¿Cuántas series totales por un día de entreno? Igual depende. Depende tu objetivo, el nivel. No es lo mismo hacer sentadillas realmente pesadas. A irte y hacer pataditas de glúteo en polea. Entonces, va cambiando mucho. Generalmente, por ejemplo, para pierna, un hombre con unos seis o siete ejercicios de cuatro series, si las haces bien, tienes. Entonces, estamos hablando de seis ejercicios por cuatro vueltas, 24 series en total de tu entrenamiento. Una mujer, he visto muchachas que hacen diez ejercicios, doce de pierna, aguantan mucho. No es lo mismo hacer abductor y adductor de piernas, gemelos, pantorrilla, que hacer sentadillas o peso muerto. Entonces, va cambiando. Podríamos hablar que van desde las 16 series hasta las 28 series. Entonces, varía mucho dependiendo de la intensidad y el músculo que trabajes. Porque por más que te esfuerces en bíceps, por ejemplo, el desgaste al sistema nervioso y muscular, por más que le metas al bíceps, no va a ser lo mismo que en pierna. Diferencia entre un atleta wellness y bikini. Nos pregunta César Wickham. Ya lo mencionamos. Las wellness tienen un desarrollo superior en el tren inferior y arriba están con tono, buena masa muscular. Sin embargo, su tren inferior es impresionante. Las piernas, los gemelos, isquio y glúteo es un desarrollo mucho mayor que las bikini. Las bikini son delgaditas, tonificadas y en el Olympia traen un tono más avanzado. Si se ven muy definidas y cuidan mucho el rostro, la feminidad. Si notan, bueno, ahí aunque traigas facciones masculinizadas y borronca, ni hablas y te maquillas muy bien y ya lo disimulas de esa manera. Entonces, lo puedes camuflajear muy bien. Entonces, básicamente califican el físico y el rostro, pues ya va con muy buena producción. Lo puedes lograr. Alfonso, al entrenar, ¿consideras que es recomendable estar monitoreando el ritmo cardíaco? Ya que el ritmo cardíaco se debe entrenar con pesas y que llene ejercicios de cardio. Cuando entrenas pesas no es necesario, ya es demasiado checar tu ritmo cardíaco. En el cardio, sí. El cardio está bien. Checar tu frecuencia cardíaca, sacar un promedio. Que es lo, si estás entrenando, por ejemplo, cardio LIS, que es estable. Es dependiendo tu edad y cuál es tu objetivo. Si rendimientos, solo oxidar grasa. Generalmente vas desde un 110 de frecuencia cardíaca a un 140. Depende también la intensidad del cardio, el tiempo. O si haces intervalos, vas de 100, subes a 150, bajas otra vez. Hay muchos sistemas. En cardio, sí puedes checar tu frecuencia cardíaca. Te ayuda para ir checando cómo vas. Y recuerda, en cardio, sí puedes platicar, sí puedes escuchar un podcast, estar en otra cosa. ¿Por qué? Porque el corazón es automático. Trabaja automático. En cambio, cuando entrenas muscular, he visto a muchas personas que están platicando, entrenando, haciendo bíceps o con una llamada respondiendo. Y no hay una conexión mente-músculo. Entonces, no es lo mismo estar haciendo tríceps. El ya nivel Dios que he visto es celular aquí y tríceps. Así. Es lo más impresionante que he visto. Con tríceps y platicando. O sea, cero conexión mente-músculo. O en extensión de piernas, también con el celular aquí y dándole extensiones. Oh, amiga, y están platicando. No hay conexión mente-músculo. En cardio no hay problema porque el corazón es un músculo que es automático. Es la gran diferencia. Entonces, Alfonso, como resumen, en el entrenamiento muscular o de pesas o anaeróbico, no ocupas el ritmo cardíaco. Es darle con intensidad según tus objetivos y tu plan. Y en cardio, ahí sí puedes checar la frecuencia cardíaca y si puedes escuchar podcast, música o platicar. Y aclarar, obviamente estamos hablando del fitness, de culturismo. Ya si eres un atleta que eres maratonista y tus objetivos es incrementar el rendimiento físico, ahí sí te debes de concentrar mucho más en el cardio y el muscular es un extra. En cambio, cuando buscas mejorar tu físico, la base es el muscular y el cardio es un extra. Luis Ángel Cortés Navarrete nos pregunta, ¿Qué suplementos utilizas como estrategia para elevar la tasa de beta-oxidación de grasa en conjunto con el cardio y el déficit calórico? Ya tenemos ahí en el plan de entrenamiento y de suplementación de Victoria, donde menciona a detalle todos los suplementos naturales y no naturales que utiliza. Eso lo vemos a detalle. Teddy Salazar Vargas, ¿Qué recomendable es en la mujer una rutina de trabajo de grupos musculares aislados o una rutina basada en biseries o triseries para un mejor proceso? Gracias. Saludos desde el estado de Guerrero. Teddy, varía. Generalmente cuando buscas hipertrofia y fuerza, el entrenamiento, las cargas son más pesadas y de mayor desgaste. Cuando buscas de cierta manera tonificarlo, vamos a poner así, entre comillas, porque la dieta es clave. Pero el sistema de entrenamiento en tonificación o definición son más biseries o seres gigantes con menos peso, porque hay menos desgaste, menos descanso, mejor dicho. El desgaste va a haber y el esfuerzo también. No significa que voy a definir, voy a entrenar con poquito peso, entre comillas, poco peso. ¿Por qué? Porque hay menos descanso y al hacer biseries y triseries no vas a poder el mismo peso si te estás esforzando en realidad. O sea, no se trata de, vamos a poner un ejemplo. Hago al fallo 10 repeticiones de pecho con 100 kilos. Entonces, si lo hago en biserie, aquí es a una serie con buenos descansos, sin biserie. Si hago biserie, ya no voy a poner, ya no voy a poder los 100 kilos de repeticiones cuando esté en el segundo ejercicio, porque ya tengo un desgaste previo. Entonces, hay que considerar eso, siempre esforzarse. Y obviamente al hacer biseries o triseries vas a tener que bajarle un poco el peso porque el descanso es menor y el desgaste es mayor. Siempre esforzarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!